el actor william levy y elisabeth gutiérrez se dejan ver juntos hace unas semanas elisabeth gutiérrez abría su corazón en el programa siéntese quien pueda de un y más donde se pronunciaba por primera vez sobre las especulaciones alrededor de su relación sentimental con el padre de sus dos hijos el actor cubano william levy si me ha tocado leer muchos titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo reconocí a la actriz de exitosas telenovelas como el rostro de analía y acorralada lo que yo hablo con él refiriéndose a william levy siempre se va a quedar ahí dejó claro y no es que no hable porque no tengo nada que decir tengo mucho que decir pero no es mi estilo mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes lo cierto es que elisabeth gutiérrez y william levy han procurado siempre mantener su relación en un discreto segundo plano para evitar precisamente dar pie a que la gente especule sobre ello creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni abrir un huequito para dar esa entrada a que me insulten a que me pregunten o me manden mala vibra comentaba en la entrevista a la actriz de origen mexicano quien supera los 3 millones de seguidores solo en instagram tras muchos tiempos sin dejarse ver juntos william levy y elisabeth gutiérrez acudieron el fin de semana a una fiesta privada en miami en compañía de sus dos tíos christopher de 16 años y kaylee de 12 años si bien ninguno de los actores compartió nada al respecto a través de sus redes sociales la esperada foto familiar no se hizo esperar gracias a uno de los asistentes a la fiesta el fotógrafo del evento lópez falcón fue el encargado de compartir la esperada imagen en la que por primera vez en mucho tiempo elisabeth gutiérrez y william levy vuelven a apostar juntos divirtiéndonos en la fiesta de 15 escribió el fotógrafo junto a la esperada instantánea como era de esperar la imagen generó al instante decenas de reacciones ya era hora que se dejaran fotografiar juntos hermosa familia o qué alegría ver a esta familia unida fueron tan solo algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación pero qué opinas tú de esto déjamelo saber a qué debajo en los comentarios